Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Amós Capítulo 9 Versos 11 al 15 Esto dice el Señor Aquel día renovaré la casa de David Convertida en ruinas Taparé sus brechas Levantaré sus muros Y las reconstruiré Como era en otros tiempos Para que entre en posesión De lo que queda de Edom Y de todas las naciones Donde se invocó mi nombre Esto dice el Señor Y Él se encargará de cumplirlo Días vendrán Dice el Señor Cuando el que ara Alcanzará al cegador Y el que pisa las uvas Al sembrador De los montes De los montes brotará vino Y correrá por las colinas Entonces haré volver a los cautivos de Israel Reconstruirán las ciudades destruidas Y las habitarán Plantarán viñas Y beberán de su vino Cultivarán huertos Y comerán de sus frutos Y comerán de sus frutos Los plantaré en su suelo Y ya no serán arrancados de la tierra Que yo les di Dice el Señor Tu Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Música 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 Gracias por ver el video.